¡Atención, alférez! Por favor, asiento, asiento, por favor. Muchas gracias. Narraín, en orden de clasificación. Y chao. Bienvenidos a esta última entrevista en esta sala oval de estos alférez. ¿Qué se siente? Es un cúmulo de emociones porque pasamos gran parte de nuestra vida, hartos meses aquí, así que vamos a ver qué es la última. Sí, una mezcla de emociones. Tantos recuerdos, momentos difíciles, momentos de mucha tensión, de lo que siempre llamamos acá el factor sorpresa de Pelotón. Siempre nos sorprendíamos por algo. Momentos de felicidad, no sé, miles de cosas que conversamos acá. Claro. Más que emociones, más que sentimientos, es una merecida recompensa. Al trabajo realizado, a las ganas, al temple, a una fortaleza mental que tiene que ser lo más difícil para llegar a esta instancia. Y una inmensa gratificación. Saludos a Larraín, por Chilin y por Chau. Felicidades, ¿eh? Saludos a Pelotón. Que tenga una linda final, ¿eh? Así será. Larraín, usted es la única mujer que llegó a esta instancia final. Sí, tengo una gran responsabilidad. ¿Qué se siente? ¿Qué hará? Siento una gran responsabilidad por ser la única mujer. Quiero dejar bien puesto el nombre de las mujeres, así que... Voy a darlo todo, voy a darlo todo. ¿Sientes temor? No, nunca. No, no, no. No. Porque el miedo te evita. Sé que tengo dos grandes contrincantes, pero creo que todos tenemos nuestras habilidades y nuestras debilidades, ¿no es cierto? Me imagino que por tu mente hay muchas sensaciones, emociones. Representar a tu hermano que te cedió el lugar. Sí, siento que desde que se fue mi hermano como que adquirí una fuerza adicional. También representa el llegar a la final con Topololo, con Navi Chadud. Sí, ha sido fuerte estar acá en tu local. Es muy fuerte, pero por otra parte una experiencia inolvidable, o sea, yo cuando salga de acá, de verdad que voy a ser la mejor persona en todo sentido. ¿Tú te quieres ir de la base? No, no, yo veo que todos están medio estresados y como que si quieren ir, estoy como que me adapté y ahora me pasa al revés, como que siento, miro la base, miro el pasto, los árboles y yo, yo te voy a ir, qué fuerte. ¿Qué? ¿Sientes nostalgia de ella? Sí, totalmente. Mira, esto me emociona. Sí, sí, se te ve muy cómoda, muy contenta acá. Sí. Llegaste con un freno. Cuando preguntaste, esta es la última, la ceremonia es como chocante. ¿Por qué? No sé, me adapté demasiado, yo creo. Tú tenías una seguridad, una certeza de que, de que no iba a enamorar, de que no iba a avanzar más de la cuenta y ahí te has ido convenciendo del camino. Bueno, me equivoqué. Y también tus certezas no son inequívocas. Totalmente, es que cuando entré me había planteado las cosas de otra forma y sí obviamente estaba, tenía cierta resistencia. Asistencia a estar en pareja, a quizás estar mucho tiempo acá, a abandonar mi vida, ¿no es cierto?, que tengo fuera de la base. A mí me dio cosas, entonces aquí fui cambiando, fui cambiando mi forma de, como global, en todo sentido, en lo emocional, en lo físico, en todo. Acá he rendido muchísimo, ¿sí? Chau, por ejemplo, a diferencia de querida que no se quiere ir, ustedes, lo único que quieren es que termine esto, parece. No, 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 no. Lo he visto tenso, lo he visto malumorado en las últimas semanas, re llamón, rabioso. No pasa, Rafael, que, sean sinceros, el hecho que entre el próximo ciclo de pelotón en el de nosotros, me chocó. Eso me chocó. Porque habían cosas que nosotros teníamos establecidas de cierta manera, lo hacíamos de cierta manera, y habían ciertos códigos. Seguí la orden de los comandantes, en este caso. Seguí la orden de los comandantes. Entonces, a veces... Ajá, pero sí la orden de los comandantes. Sí, pero tenemos un escalón ahora entre medio que nuestro instructor, que lo hace muy bien, espectacular, pero me cambiaron el paradigma. Ajá. Y me cambiaron muy cercano al final. Entonces yo creo que todavía no se... Entonces quiere decir que ustedes son los invitados a abrir su final. Claro, nosotros, eso, estamos nosotros como invitados. Ellos están por vivir. Ustedes me dan, me dan cierta manera que ustedes volver a ser reclutas. Entrar a competir con ellos, y ver la alianza, porque ahora ya estoy como, está todo listo ya. Entonces ellos me preguntan cosas, y me preguntan, y yo puedo contestar todo, y después... Y se acercan a mí preguntando, y me preguntan, y me preguntan, y me preguntan. Y yo les contesto, y les contesto, y les contesto, y yo quiero competir con ellos. Entonces los veo, no somos rivales, no somos tal, no soy yo el dueño de casa. Entonces, se me desordenó un poco la película. O sea, si no estuviese los nuevos reclutas, usted se quedaría aquí un tiempo más. Yo, bueno, se lo dije muchas veces a la junta. Se me dice los nuevos reclutas... A ver, tiene que volver a los antiguos. Y uno que llega, después de tanto tiempo, está con muchas ansias, está muy... Está allá en la final. Está muy ansioso, ¿eh? Muy ansioso. ¿Pensó que va a salir de esta capa, de este reality, por oleando con Mario Eugenio en la ropa, ahí? Sí. ¡Mierda! La seguridad, ¿eh? A ver, a ver... ¿Que me te lo apete? No, me lo metí en la parte. No se va a la buena semana para mí, ha sido un buen día para mí. No, ¿eh? No. La verdad es que lo competí. No, para competir, me encantaría que ahora saliendo a la entrevista existiese una competencia sucesa de los alférez contra los nuevos reclutas. ¿Y a quién creen el ser de los nuevos reclutas? No, a tú. ¿A quién creen el ser, a ver? No, a tú. ¿A quién? No, a nadie en especial. Chirito Acerre, ¿a quién creen el ser este año? No sé. ¿Tú te lo conoces bien? ¿Tú sabes a quién creen el ser, Francisco? No sé, no tengo idea de quién creen el ser. Yo creo que hay artos que tienen altas condiciones. Sí. Sí, 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 sí. Hay artos que prometen actos. ¿Poco quién? ¿Pakarati? Como Pakarati. ¿Horror? Como Puertas. Ananías. Ananías. Me cae muy bien, además. Sí, claro. O sea, si no me quedo en el lado, hay alguien extasar el chico, ¿no? Yo creo que es tan chico. A mí también sirvió como... A mí me sirvió en el trabajo. Como renovar. Sí. Como un cambio a lo que veníamos viviendo, entonces es excepcionante, quizás. Sí, sí. Sí, sí. Y el doctor muy bien elegido cuando dice, ¡eh, guardia! Es muy simpático. ¡Qué le va lo voy! Sí, sí. Y los reclutas lo más debemos. ¿Para nada? Es que los reclutas lo quieren. ¿Sí? Sí, lo quieren muchísimo. No, están todos trotando, están mucho más... Oye, están mucho más activos que usted cuando vieron. Sí, sí, hay que reconocerlos. Oye, pregunta para los tres. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a su casa? Primero, después tal. Sin Diana, sin Alza. ¿Qué fue? Sin instructor, sin comandante, sin nada. ¿Qué va a pasar? Es fuerte porque a mí me costó acostumbrarme a eso. Pero ahora me acostumbré tanto, hubiera visto estar vivido sola. Estar como sola, así de repente despertarse tranquila, de repente hasta tener vida libre y todo, y no tener así como ninguna presión, ¿no es cierto? Mi gente al lado está gritada, y creo que bueno, es una... ¿Verdad? Va a tener que ver una vía en el celular, así que... Claro, una grabación. Chávez, ¿qué va a pasar con usted? Yo soy una persona de poco extrañada, y nunca he llegado cercana a mi límite. Soñaba en la final. Planteía en la hipótesis. Como me gustaría. Sabes por qué todos quieren ganar. Tú vas a decir, yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar... A mí me gustaría ver, me gustaría ver, me gustaría por el público, fue hacer la quinita, yo fue hacer directo a la final, yo competir con Pancho, ganarle a Pancho, y después competir con la quinita. ¿En qué tipo de juego te gustaría competir con el público? En cualquiera. Si fuese hasta 110 metros valla. No me cuesta mucho todavía como soñar en la final en sí, pero sí creo que va a ser una final de largo aliento, y con una mezcla de todo lo que hemos aprendido. No creo que se vaya acá para una sola área, o para una sola habilidad, sino que puede tener una mezcla de todo. Puede tener una mezcla de agua, una mezcla de esfuerzo, una mezcla de habilidad, de equilibrio, etc. Y también lo hemos visto con tigres, con arañas, puede que también haya algo parecido. Entonces yo creo que... ¿Qué animales tuve? ¿Qué animales tuve? ¿Qué animales tuve? ¿Una partida? ¿Una partida? ¿Una partida? ¿Una partida? Sí, ah. Hay una cantidad de animales que se pueden... Porque los besitos polares ya no más. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Ah? Está en el que se le instruyó a la familia. ¿Qué ha sido polares? ¿Y tú, Benita? Yo me la imagino así muy extrema, como en varias etapas. En una, no sé, como quizás algo similar a lo que fue en algún momento esa prueba individual de las cinco estaciones. ¿Ya? Como que, no sé, hay aldea en otras partes, hay que pasar quizás bajo el barro, cerca del fuego. Me la imagino bomba, fuego. Me la imagino así muy espectacular. Y que no, no sé, me la imagino gente, prensa. Me la imagino como toda la gente gritando, mucho nerviosismo. Me la imagino bastante extrema y así apoteósica. Yo la quiero muy extrema. Muy extrema. Extrema, fuerte, larga. ¿Qué duela? El que era ganar pelotas, duela. El que le duela, alto. Va a ir cerrando. ¿Y qué cambiaste? Con perdón. Yo creo que cambié la madurez que tengo. ¿Sí? Aunque pueda parecer que en alguna manera yo entré como siempre con las cosas claras y todo. Yo siempre hoy día pude abrirme a un grupo de gente diferente, al cual es la gente con la que yo siempre conviví, que eran o deportistas por un lado o ingenieros por el otro lado. Y hoy día me hice muy amigo y creé muchos lazos con artistas, con músicos, con deportistas, con bailarines. La diversidad. La diversidad. Y eso es primera vez que me pasa. Y lo logré en estos pocos meses de pelotón. Yo creo que eso fue lo clave. ¿No me dijo? ¿Qué cambiaste? Yo en sacarme la cabeza no puedo, en superar tantas cosas que pensé que no iba a superar. ¿Sabes qué? Algo muy importante, yo creo que es la clave de lo que yo he trabajado para poder llegar hasta acá, para lograr lo que he logrado, es por un lado la confianza en mí misma, que antes confía, creo, en menos. Tenía otros límites diferentes. Siempre he sido una mujer linchadora y todo, pero aún así, acá creo que crecí mucho en eso, la confianza en mí misma. Y por otro lado, a través de, por ejemplo, la meditación, que a mí me ayuda en lo espiritual y en lo psicológico. Hay un antes y un después de María Eugenia, pero sin lugar a dudas. ¿Qué bonito? Sí, precioso. Muy lindo. Jamás me imaginé una tantas cosas. Nunca. Sí. Cosas de lexida. ¿Sabes en qué cambió? Yo aprendí que la equivocación parte de lo que tú piensas, me equivoqué. Yo no puedo equivocar, tú dices, ay, me hizo perfecto. No me equivoqué. Y no me equivoqué y no aprendo. Entonces el hecho acá, que acepté la equivocación. Y cuando uno comete un error, y el otro día tienes que vivir con el error. Y vivir el otro día con el error. Y el otro día con el error. Bueno, aprendí. Yo me dejaba aprender hace mucho tiempo. Había dejado aprender. Bueno, Francisco, María Eugenia, Navi, se acerca la final. Se acerca un día muy entretenido para usted. Disfrútenlos. Pásenlo bien. Y que tengamos una gran final. Que lo pasemos muy bien. Hagamos vibrar al distinguido público. Que nos va a venir a visitar a nuestra casa. Y a la gente que esté a través de las pantallas. De Televisión Nacional de Chile. Observando el desempeño de ustedes tres. Con ganas, con pasión, con energía. Entregando todo lo que puedan entregar. Servicio en vivo. Entregando el corazón. Con mucha garra. Y deseando toda suerte al mundo. Que haya el que lo haga mejor. O la que lo haga mejor. Y desde ya, para mí en lo personal, los tres son ganadores. Y ese martes conoceremos al primero, al segundo y al tercer lugar. Bueno, placer. Un placer, como siempre. Un placer para nosotros. Felicidades. Disfruten. Vamos. Machito. Muchas gracias, Rafael. Por la diversidad. Por la diversidad. Así. Vamos.